Bueno mi gente, aquí ya estamos, miren vean, estamos disfrutando de esta deliciosa comida, eso es un arroz chino con chuleta y con tajadita de maduro, también con coca colita, aquí estoy con mi grupo de trabajo, después de ir a hacer unas grabaciones por allá, vinimos a almorzar. Ahorita mismo estamos aquí en Jamundí y vamos a deleitarnos de esta maravilla, miren pues qué delicia, miren a quién se le antoja, a quién se le antoja, miren, fuimos a hacer labor social y luego, y luego pues vinimos aquí a deleitarnos de esta delicia. Aquí como pueden ver, miren qué delicia, va acompañadito de gaseosa. Ah, es que delicia, acércalo acá para que... Debes servir hombre, ya, ya están sirviendo, que ya. Pero viral celebrar, no crees, siempre falta de todo. Están regañando. Pongan los comentarios, no puedo poner en los comentarios, mi ché. Yo pensé que yo ya me hubiera servido, amor. Puff. Yo no me he servido. Yo no puedo comentar aquí, ahorita lo mando por el grupo. No, venga, yo le he comentado. No, 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 no. Sí, sí, sí con la mano. Mi gente, pues usted sabe que yo me identifico por coger esto con la mano. Pero llegaste acá, ve, le guardo chiletica. El último que comí la mejor parte, y al primero más poquito. con gaseosita, ve, no es lo mismo el último de comer, tome a Lessie sus tajadas ey, ustedes ahí en la cama, sentados yo metiéndole, no, muy triste es que se quiera la cuenta bancaria y mantiene comportamiento ahí Nicole, con los 15 mil, que onda usted, ve con los 15 mil bueno mi gente, agradecidísima con mi amigo gracias compadre por esta invitación que Dios te bendiga, que Dios te multiplique aquí estoy comiendo, así como tú me dijiste te voy a colaborar, pero también dejas algo para que vayas y comas tu comida favorita tu arroz chido, pues aquí estoy compadre, muchísimas gracias por tu donación muchas gracias por esta invitación que Dios te bendiga, besos abrazos y abrazos desde aquí, desde ahorita mismo estamos aquí en Jamundí departamento del valle, municipio Jamundí estamos a una hora de Cali ay, pero es que aquí venden un arroz espectacular miren vea que delicia amigo está espectacular muchas gracias compadrito, en la buena que Dios te bendiga besos, chao